Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Nos encontramos en el municipio de Pueblo Nuevo. Informarles que hace alrededor de las 7 de la mañana atacaron a un elemento de la policía municipal, donde bueno, este finalmente después falleció aquí en el lugar de los hechos. Estamos sobre el Boulevard Inmigrante en el municipio de Pueblo Nuevo. Nos reportan de acuerdo a versiones extraoficiales, es que una persona o dos personas a bordo de una motocicleta, es que dispararon, se acercaron hasta el elemento de policía que aún estaba trabajando, que salía a las 8 de la mañana, dispararon y huyeron del lugar. Aquí está en esta zona, en el Boulevard Inmigrante, que es en el acceso principal del municipio de Pueblo Nuevo, es donde queda el cuerpo del elemento de policía, que realmente nos reportan que hace alrededor de un mes, él es que ha ingresado a la Corporación de Seguridad Pública del municipio de Pueblo Nuevo, después de que bueno, pasaron los exámenes de control y confianza. Y esto se da en el municipio de Pueblo Nuevo, les encargamos, les pedimos de favor que nos apoyen a compartir las transmisiones que les hacemos llegar. Hasta este momento la autoridad no ha informado más, en este lugar se encuentran elementos de la policía municipal, arribaron también los paramédicos, elementos del ejército, elementos de la Fiscalía General, hasta este lugar, y bueno, el cuerpo ya está siendo levantado, que será trasladado para la autopsia de rigor. También han llegado familiares hasta esta zona. Los datos nos informan, más bien de forma extraoficial, es que la persona alrededor de hace un mes les dieron el examen de control y confianza, ya lo había aprobado, y es por eso que ingresa a la Corporación de Seguridad Pública en el municipio de Pueblo Nuevo, después de haber pasado los exámenes de control y confianza. Recordarán que también hace algunos meses se han informado sobre los cambios que se hicieron en la Corporación de Seguridad Pública, después de, bueno, pues algunas amenazas que hubo en unas mantas aquí en el municipio. Eso es lo que nos encontramos hasta este momento. Agradecemos que nos ayude a compartir estas de las demás transmisiones que le hacemos llegar. Gracias. Muy buenos días.